La escalinata. Empecemos por conocer en nuestro primer escalón de la escalinata lo que es el hombre. En la ciencia se le conoce el Homo Sapiens, que es el estudio de la evolución del hombre. En la teología nosotros lo encontramos con el nombre de antropología, que es conocer el origen del hombre para entenderlo a sí mismo. Entonces, una vez tenemos esos dos conceptos, desde ahí podemos enmarcar dos cosas. Que la ciencia habla de evolución y la antropología nos habla acerca de la creación. Son dos cosas sumamente diferentes. Vayamos hacia el primero de ellos, que es Homo Sapiens, decía. Homo Sapiens es la ciencia o el nombre que se le da a la evolución de la raza humana. Es como se identifican los procesos evolutivos en el hombre. Eso nos hace pensar que de pronto quizás somos animales según la ciencia o según la ciencia nosotros estamos en proceso de evolución. ¿O somos acaso un proceso de degradación o de mejoramiento de especies? Bueno, en realidad, ¿cuál es la verdad? O sea, la ciencia nos está diciendo que tiene sentido creer que somos un ser que estamos evolucionando o pondremos al descubierto a la ciencia y darnos cuenta que quien tiene la razón es la Biblia. Veamos y descubramos todo esto. Retrociendo el tiempo, cuando estábamos en primaria, ahí en la escuela, recuerdo que en los libros de texto se nos mencionaba que existen varios reinos y uno de ellos es el reino animal. Está el reino vegetal, el reino mineral, pero en el reino animal estamos nosotros ahí constituidos. A diferencia de que está el reino animal irracional y el reino animal racional. Afortunadamente nos pusieron ahí en el libro en el reino animal racional pensando que somos un poco diferentes de los animales, pero en realidad somos animales. Entonces esa es nuestra condición de vida. La evolución humana, según los libros de texto, es un proceso biológico y cultural compartido de diferentes poblaciones. O sea, a través de los tiempos nosotros, en diferentes lugares, en diferentes países, se ha venido estudiando lo que es la evolución del hombre y han venido dando ciertas teorías al respecto, estudios sobre la evolución, estudios sobre cosas que ellos han encontrado y las refieren, ojo, a millones de años atrás. La construcción de cada nuevo hallazgo obliga a reordenar de nuevo otras ideas porque las anteriores las van descartando. Y es así como se han visto ellos en situaciones bien difíciles cuando en un principio hablaban del hombre Neandertal, hablaban acerca del hombre de Pekín, hablaban acerca del hombre Nebraska, que vivieron 300.000 años antes de nosotros, pero que han evolucionado, que han venido cambiando, pero hasta el día de hoy esos fueron llamados eslabones perdidos. Lamento decirles que todavía siguen perdidos esos eslabones. ¿Por qué? Porque la ciencia no ha podido demostrar que eso es cierto. Solamente lo ha dejado bajo contextos o conceptos de hipótesis. Y cuando hablamos de ciencia debe ser exacto. No debe dar lugar a la duda. No debe dar lugar a que nosotros pensemos que... No, es que mire, cuando se encontró el hombre Nebraska, en realidad no era un cráneo de un chimpancés. Era el comillo de un cerdo extinto. Entonces como que jugaron con nuestros sentimientos, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, tomando una parte de un animal y hacerla creer que ese era un cráneo de un homo sapiens, de un hombre en evolución. Entonces en realidad todo este tiempo lo que ha pasado es que no nos han podido dar el conocimiento correcto, el conocimiento exacto, verdadero. De acuerdo a la evolución, algunos reptiles sufrieron innumerables cambios, ojo, de manera accidental, transformaciones fortuitas, graduales, y en su misma dirección fisiológica algunos de ellos terminaron siendo aves. Venga usted, sí es verdad. O sea, de lagarto pasaron a aves, de cocodrilos pasaron a gallinas. O sea, no es cierto, nunca ha sucedido tal cosa. Los libros aguantan con lo que les ponen, el papel aguanta con lo que le ponen, pero, ojo con esto, y es donde para mí es lo fundamental, son solamente eso. tratados, hipótesis, sí, comentarios que no pueden llegar a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque aún Darwin, cuando escribió sobre el origen de las especies, que es uno de los referentes a la evolución, él habla acerca de que las especies más fuertes terminan exterminando la especie débil, o más débil. Por supuesto, eso sí es, está en su proceso de supervivencia, pero ese proceso de supervivencia no es en realidad evolución. No es porque yo me comía a otro ser vivo, yo estoy evolucionando, o sea, porque yo soy más fuerte que él, eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con evolución. Entonces, aún sus teorías quedaron ahí escritas y sin poderse demostrar cosa alguna. ¿Por qué? Porque para poder creer en evolución hay que tener fe. ¿Sí? De lo contrario, ellos no van a poder sostener en lo que están diciendo y lo que dejaron escrito como un engaño a generaciones de generaciones. Imagínense la edad que yo tengo, cuántas generaciones vienen atrás de mí y cuántas van adelante de mí creyendo o estudiando a través de de los libros de texto que venimos del animal, que somos descendientes del mono, que somos descendientes del simio. O sea, en realidad tenemos nosotros que tener bien claro que para poder nosotros creer eso debíamos de tener tanta fe para creer que de la nada suceden esas cosas. Hay dos cosas grandes que nosotros deberíamos de observar en todo esto. Uno de ellos es que se necesita más fe para creer que todo el diseño espectacular, el orden maravilloso, las órdenes que tiene el mar hasta dónde llegar, el momento que el sol se pone, el momento que la luna nosotros podemos apreciarla. O sea, ese, todo ese proceso, ese proceso del universo, toda esa situación de la, de esas leyes que están en el universo, se originaron a partir de una explosión, o sea, de algo así, de destrucción, una explosión es una destrucción, se genera algo plenamente ordenado, se generan leyes, se generan procesos de, de, de la naturaleza. No, realmente creo que nos hace falta entonces mucha, mucha fe para entender todo eso y no pensar que detrás de eso hay un ser Dios todopoderoso que, que hizo las cosas de manera ordenada, de manera fantástica. nadie ha podido ver hasta el día de hoy como una segunda forma de verlo, este proceso evolutivo. A la edad que yo tengo, que ya llevo varios abriles, créanme, jamás he visto un proceso evolutivo. Y las personas que van adelante de mí nunca han manifestado que vieron cosas algunas. Mis abuelos nunca me dijeron, mira, esa era una vaca pero hoy ya es un mastodonte. No, fíjate que la gallina se nos hizo cerdo. O sea, es ridículo. Nunca vimos eso. Y las generaciones que vienen atrás de mí, lejos de ver evolución del hombre, ellos vienen, las generaciones que vienen atrás de nosotros, esos vienen viendo evoluciones pero no del ser humano sino de la tecnología. Son otros, otros contextos, ¿verdad? Del mundo de ellos. Ni siquiera están pensando en si van a ser transformados en aves o en reptiles. Están pensando en cómo mejorar, cómo hacer mejor uso de la tecnología. La evolución de ellos es otro rollo. Pero aquellos que fuimos fundamentados pensando en que venimos del reino animal, cosa que yo realmente no, 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 no apresionada que me lo diga. Entonces, lejos de eso debemos nosotros pensar que lo que podemos terminar diciendo es que nuestro universo no fue creado por una célula que de la nada se hizo todo esto. No, no puede ser. O sea, no podemos pensar de esa manera. El mundo que nos rodea es complejo y es maravilloso. y ya sea que bajemos a las profundidades del mar, ya sea que apreciemos las dimensidades, hoy estamos en un tiempo de lluvia, el día de mañana vamos a tener sol, o sea, todo ese orden que tiene nuestra naturaleza, ¿a qué obedece? ¿a un Dios ordenado? Si usted toma la Biblia y es acucioso y quiere leer y encontrar la realidad de los tiempos y si tenemos cosas de 60 millones de años, cráneos de 300 millones, es porque no hemos leído la Biblia, fíjate. Porque la Biblia es bien exacta en precisar fechas y tiempos cuando menciona a los reyes, cuando menciona la vida de Noé, cuando menciona la vida de Adán, cuando menciona a José, cuando menciona a cada uno de estos grandes personajes de la Biblia, en los cuales, en esos procesos de ellos, vivió Sócrates, vivió Platón, vivió Salomón, vivió este mucha gente que hoy por hoy nos han dejado grandes legados de descubrimiento y ninguno de ellos mencionó o menciona en alguna parte de su historia acerca de evolución. Pero si nosotros retomamos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Arranquemos de ahí. Partamos con nuestro nuevo documento y hagamos a un lado todo el proceso de evolución y tomemos Génesis 1.1 y de Génesis avanzamos 39 libros del Antiguo Testamento que es de Génesis a Malaquías. En ese periodo del Antiguo Testamento usted va a encontrar alrededor de 4.000 años de historia incluyendo los 400 años de oscurantismo que es un periodo que se le llama cuando Dios cerró los ojos y no veía la humanidad con 400 años o sea veníamos con 3600 años de historia más esos 400 años de oscurantismo venimos sumando casi 4000 años no estoy precisando exactamente fechas y horas solamente para que nosotros tengamos un referente de cuánto tiempo tiene la especie humana que no somos 300 millones no son 60 millones son 300 mil como dicen los libros o sea cráneo de 30 mil años la historia dice diferente la biblia nos muestra que desde Adán hasta el libro de Malaquías y nosotros arrancamos a Mateo que es donde empieza el nuevo testamento y ahí nosotros evidenciamos el nacimiento de nuestro señor Jesús y cambió el periodo de llevar el año el periodo anual y se empieza a contar el año uno a partir del tiempo de nuestro señor Jesús entonces de Mateo hasta el día de hoy cuántos años llevamos alrededor del año 2000 de 2023 que estamos en el año de hoy entonces si sumamos los 4000 años de historia del antiguo testamento más 2000 años de historia del nuevo testamento testamento llegamos a la época de hoy en conclusión que podríamos decir venimos del mono le creemos a la ciencia a los tratados a las hipótesis a los evolucionistas o le creemos a la biblia piensas que quieres creer porque para las dos se necesita fe creer que viene del mono se necesita fe creerle a todas esas personas que nunca pidieron demostrar nada se necesita fe para creer así como el ateo necesita fe para creer que no existe Dios también necesitamos fe para creer que todo este universo todo este proceso ha sido creado de manera fantástica ha sido creado de una manera ordenada bueno cuando Dios decidió poner al hombre ni siquiera como aparece en la película Terminator que aparece un luzazo y de repente cae en la tierra un hombre desnudo no, no fue así dice que lo puso en un lugar lindo un lugar llamado el paraíso o sea porque cuando decidió hacer al hombre se tomó un tiempo muy especial fíjate primero fue creando el ambiente el lugar creando los cielos creando los árboles creando las aguas creando los mares creando los animales creando los peces las aves y en cada uno de esos días al final de la tarde del día así lo menciona la Biblia fíjate que dice y vio Dios que lo que había hecho era bueno y pone su auténtica segundo día después de que terminó el firmamento terminó esto terminó lo otro agarra el chequea y dice wow me quedo bien y lo que Dios hizo era bueno él lo vio y así fue llegó al sexto día y cambió la escena cambió el escenario y ahora reúne al Espíritu Santo y al Hijo y la plática entre ellos es hagamos al hombre hagamos al ser humano pero hagámoslo con una variante hagámoslo a imagen y semejanza de nosotros que sea un hombre pensante que sea un hombre con habilidades de hecho cuando lo puso en el huerto ya le puso las habilidades de trabajar ya le dijo le pondrás el nombre a todos los animales o sea ya le dio habilidades ya le dio conocimiento ¿sí? no hizo un animal y lo clasificó en una especie no dijo hagamos al hombre pero antes de hacerlo le creó el entorno cuando yo estaba todo el entorno creó un lugar que se llamaba el paraíso y ahí lo puso al hombre y mira que lindo esto platicaba a diario con él o sea no era algo ajeno que nosotros decimos ¿y dónde está Dios? no él llegaba todos los días a platicar con ellos o sea ese es del Dios del cual te estoy hablando de la creación entonces cuando nosotros decimos que la sexta vez que Dios declara el final de su creación y lo que ha creado es bueno es porque es bueno es porque no se equivocó o sea cuando dijo hagamos al hombre él se regocijó en lo que había hecho le gustó tanto la creación dice para la mente sin prejuicio sería muy difícil pensar que todo esto es resultado de un accidente y la Biblia no dice nada de evolución no dice y de casualidad le salió al hombre y de casualidad apareció no dice creó habla del del concepto de crear de la nada hacer de la nada no no dice que él fue evolucionando las especies sino que creo el creador no dice que seamos animales más bien dice habernos creado a su semejanza si usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios entonces cómo podríamos nosotros pensar y finalizar en este primer paso de la escalinata bueno que hoy estamos acá no como sobrevivientes de la evolución no como sobrevivientes de la especie humana sino como seres creados por Dios personas creadas por Dios bajo su propia imagen bajo su propia semejanza pero con propósitos o sea yo tengo un propósito en este mundo la razón de ser si y es dejar un buen legado dejar una buena huella dejar buenos ejemplos a mis hijos y mis hijas si a mis hermanos a mis vecinos si dejar todo eso como un elemento fundamental si de por qué pasé por acá por qué porque allá en Efesios 1 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo como así nos escogió no había creado el mundo pero él ya me tenía en la mente ya te tenía en la mente entonces pensemos la razón de todo este estudio este primer peldaño que hoy damos es para que te des cuenta que que no viene del simio y todo aquello que un día te hizo dudar si si por tu comportamiento por tu físico o porque te gusta andar te fácil subirte a los árboles colgarte eso esos rasgos no tienen nada que ver con tu ADN que venga del simio esas son cosas que que tú puedes hacer que podrás tener esas habilidades pero no es que tengas ADN del simio el ADN que tienes es de Jesucristo cada uno de nosotros tiene el ADN de él venimos de nuestro Padre Celestial venimos hechos creados a imagen de él y quiero que quedes con esto esto es para que tú lo creas en tu corazón y vivas pensando que estamos acá con un propósito este es nuestro primer paso en la escarinata de hoy Dios te bendiga que te bendiga con un propósito que te bendiga